Hola, buenos días o buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo Bueno, chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo y chicos, y bueno, este es del avance de las revistas de las que yo sé hasta el momento, ¿vale? Bueno, antes de nada, y como siempre, daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y por verme un ratito, paséis por el canal, os gusta, pues suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de los vídeos que llevo subiendo Que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal, que es vuestro canal, se llama De Todo Un Poco, pues comenzamos Pues sí, vamos a comenzar, hoy vengo con el avance de las revistas Porque hasta ahora solamente sabíamos la revista Clara, chicas Bueno, hoy vengo de andar, ¿sabéis? Hoy vengo de andar y vengo así, digo, mira, así mismo le grabo un poquito porque es que, si no, no me da tiempo a ponerlo A partir de mañana empiezan a llegar, ¿vale? Hoy ha llegado aquí os con la revista Clara, que os dejaré la portada por aquí Pero sin el regalo Ya sabéis que la revista Clara trae el regalo del bolso bandolera Que venía en dos tonos, en un azul así paquero, diríamos Y en negro creo que era Con la cadenita y tal, sin bolso cartera, diríamos Y está bastante bien, el precio exactamente no sé a cuánto viene Pero era la única que es verdad que nos habían adelantado Que ya lo puse por comunidad y bueno, pues ya os lo digo, ¿vale? Es la primera, esa nos anuncia que tiene que venir mañana día 20 Yo ahora voy a decir de otras, que también sé Porque, a ver, me habéis preguntado que si... Que cuando iba a poner lo de las revistas Hasta que yo no tengo información no puedo ponerlo Lógicamente las revistas son las primeras Son las que tienen que sacar la información Porque si no yo, vamos a ver, no me la puedo inventar Quiero decir que lo saco cuando tengo la información, ¿vale? Porque solamente sabíamos la revista Clara Y bueno, pues ahí tenemos la revista Clara que viene mañana Mañana anuncia, ¿eh? Mañana que día 20 porque hoy está sin regalo Y luego os voy a decir la Cosmopolitan La Cosmopolitan que... Que esta es bimensual, ¿vale? Pero para marzo Marzo y abril sería el mismo regalo Pero sí que anuncia regalo Entonces, pues anuncia el regalo porque... De este mes de marzo, ¿vale? Que cogería marzo y abril, como os digo Y nos dice que Blanca Suárez es portada De... El número de marzo y abril de Cosmopolitan, ¿vale? Y nos dice Blanca Suárez Abrimos el melón sobre las redes sociales Y los haters O los haters, o no sé cómo se dice Bueno, Blanca Suárez juega con quien me quedo Bueno Vamos a decir qué es lo que trae Esta... La... Los contenidos son estos, ¿vale? Nos dicen que el astrino te ve el papel Que interpreta en la pantalla Bueno Vamos al medio de la cuestión Nos viene en portada Blanca Suárez Tu vida es tuya Y solo tú mandas sobre ella Especial Festivales 2024 Que empiece la música Sensacional Disfruta de lo que te hace única Con la moda y la belleza De esta primavera El método de las ocho citas O cómo lograr una relación feliz Skin positive La tendencia beauty Que te empoderará Y invierte en tu primera casa Aunque no tengas dinero Eso serían los contenidos De la revista Y portada de revista ¿De acuerdo? La entrevista, por supuesto Lógicamente a Blanca Suárez Al ser portada de revista La entrevista va hacia ella Y bueno Pues vamos a ver Eh... No os voy a hablar más De... De todo lo que trae Porque entonces no... A ver ¿Qué es lo que nos trae de regalo? A lo que vamos Y entonces dice Si eres fan de los regalos Cosmos Marzo-Abril Si eres fan de los calcetines coloridos El regalo del nuevo número Va a hacer que amplíes tu colección No se nos ocurriría mejor manera De inaugurar la primavera Que con unos Cosmo Calcetines Molones De Naive De la marca Naive Podrás llevarnos contigo Siempre que quieras ¿Vale? Entonces os dejaré por aquí la foto Vienen en tres... Vienen en rojo Porque tienen como un perrito Pone Cosmopolitan ¿Vale? Arriba una franjita Lo dejaré para que lo vea En blanco y rojo Viene uno Otro viene en azul y... En blanco En azul y en rojo Y otro viene igual así como un rosa fusía Con un perrito Son monos los calcetines Yo lo digo A mí seguramente coja alguno Me han gustado Nos dicen en el formato Pocket El regalo es un aceite de la marca Arganur Que es un aceite vitamínico Para el cuerpo Que combina ingredientes 100% naturales Y es rico En aceites grasos, esenciales y vitaminas Vamos a ver si vemos la cantidad Nos dice Arganur natural y orgánico De Essence Aceite vitamínico Tacto seco Y... Y la cantidad Nos dice que es vegano Y es un botecito grande Pero claro Yo la cantidad No la veo Nos dice que el día 20 Es decir, mañana ya también El día 20 de febrero Ya está disponible El nuevo número de Cosmopolitan En el kiosco ¿Vale? Entonces yo lo digo No veo la cantidad Que trae el... Os dejaré foto de todo Pero la cantidad Es que no la veo No lo pone No lo dice Si yo la viera Pues la dejaría Pero vamos Yo no creo que sea ni muy grande Ni pequeño Porque viene en el formato pequeño Bueno, pues estos son los regalos ¿Vale? Con la grande Nos trae unos calcetines Y con la pocket Nos trae el aceite de Arganur El aceite en tacto seco es bueno Ya veremos Y Arganur Es muy buena marca ¿Vale? Y es una marca vegana Es una marca que no... A ver Que no está testada en animales Y que suele ser... Y que es buena La verdad que Arganur es buena Bueno Pues es lo que nos dice ¿Vale? Digo El precio que nos dice Que va a traer Es de 3,95 ¿Vale? El precio de la revista Cosmopolitan La otra pequeñita No creo que llegue a 2 euros La... La que trae No nos dice precio De la pequeñita Pero... No pone precio No Pero vamos Que saldrá sobre ese precio ¿Vale? Bueno Esto En cuanto a la revista Cosmopolitan Que son... Os dejo pues la portada Y todo esto ¿Vale? Entonces A ver Vamos a ver ahora La revista El Que es otra Que sabemos Normalmente sabéis Que un poquito antes De la revista El Nos suele anunciar La vez pasada Pues yo me cogí Las dos de Venía esta Y venía esta Eran diferentes portadas En la grande Y en la pequeña ¿Vale? Bueno Pues esto os digo Lo que trae Por si a alguien le interesa A mí Me ha gustado como más La Cosmopolitan Sí No me disgusta Lo que trae El precio bueno ¿Vale? Bueno Entonces Con la El Nos dice Nos trae En portada Nos va a traer A la Top Viti Franke Que pone cara A este número De la moda En el que estrenamos Nueva Fashion Book Es decir Que trae La Fashion Book Y te invitamos A tomar un asiento En el front room De los cinco desfiles Que marcan El paso De esta temporada Las propuestas Más sobresalientes Las tendencias clave Los estilismos Que van a ensayivarse Las flores En todo tipo De tamaño Los colores El efecto naif En fin Se llevan Sori Minifaldas Micro Cardigan Muy cortito Los denim En fin Todas La moda ya De primavera Entonces Nos trae La revista Nos dice La nueva moda Que nos trae Un trajecito De chanel Munísimo De estilo chanel Vale Me encanta No todo lo que es Dentro va a estar También Naomi Campbell En fin Que nos trae Bastante cositas De estas Vale De Que más os digo Que os voy a recibir El regalo Por supuesto Entonces Nos dice Nueva Fashion Book Tendencias En accesorios En accesorios Y shopping De belleza Es decir Compras De primavera Vale No de belleza Compras de primavera Entonces El más Nos dice Naomi Campbell Que yo lo he dicho Florence Pug Esto es lo que trae En portada Vale Rodrigo Cuevas Isabela Rossellini Y Lily Gladstone Bueno Pues sería Nos dice Que él Estrena Moda Y Que nos trae Pues os digo Nos trae La Fashion Book El nuevo El nuevo Fashion Book Tendencias En accesorios Y shopping De primavera Estrenamos Y tal Ahora lo pongo Por aquí Para que veáis Las fotos Y entonces Sería La él Y la Y la Fashion Book Vale Lo que traería La grande Y me parece Que la pequeña Es la que trae El regalo Beauty Nos dice Encontrarás El marzo Con un regalo Beauty Que te enamorará Por 5,95 euros Nos dice Que es de Sesderma Holiday Especial Edición Es un gel Limpiador De manos Vale Pero esta viene Con una pequeña Me parece Porque dice Y si tú En formato En el pocket O sea En el tamaño pocket Llévate La revista Y un gel De manos Limpiador E hidratante De Sesderma De 75 mililitros Por 2,50 euros Es decir Que con la grande Nos viene La él Y la Y la Y la El fashion O fashion book Nos traerían Esas dos revistas Y luego La Al precio De 5,95 Creo que os he dicho A ver Tan solo 5,95 Si Nos dice Este Me regalo Beauty Más nuevo Fashion book En el interior De la revista Y Todo por 5,95 Vale Y luego Si cogemos La pequeña Que son 2,50 Nos traería O sea El formato pocket Nos trae Lo que es Este de Sesderma Nos pone Holiday Especial edición Una edición especial De navidad Sería El limpiador De manos De Sesderma Es lo que nos trae En esta ocasión La él Nos traería La grande Al precio 5,95 La él Y la fashion book Y luego Lo que es Más los contenidos Y todo esto Y la primavera Todo esto Que os estoy contando Y en la pequeña Que es la él Pocket Nos traería El regalo De Sesderma Es un limpiador Higiénico De manos Vale Limpiador de manos Para llevar en el bolso Para Antes se utilizaba mucho Ahora ya menos Pero bueno Hay quien todavía Lo utiliza Bueno Pues de momento Yo creo que estas son Es todo el contenido Que yo tengo En cuanto Revistas Es decir Me falta la woman Que no No anuncia Regalo Me falta la woman Y la woman pocket Y me faltan A ver La boke Y todas estas Que no De momento No dicen nada Entonces sabemos Ya os lo he dicho La clara La cosmopolitan Grande y pequeña Y la él Grande y pequeña Vale De momento Es la información Que yo tengo Y por eso os hago el vídeo Por si queréis coger algo Vienen a partir de mañana La él no dice exactamente El día Pero tanto la cosmopolitan Como la clara Se dicen que Mañana Pues hoy día 19 Mañana día 20 Pues vendrían Otra cosita Que os quería decir Es que como sacaron Sabéis Las ratitas de Snoopy Os voy a dejar foto Para la que queráis Ahora sacan las tazas De A ver Si lo digo De Mafalda Vale Os voy a dejar aquí Foto Porque me lo dijo Una suscriptora Y luego un suscriptor Me lo ha mandado La foto Igual viene con Los chocolates Igual De extra fino De Nerlet Con tres tabletas Vendrá Igual que vendría Vienen los de Snoopy Pero viene con la taza Vienen pues en seis colores diferentes Me parece A elegir Y entonces Pues vale una cosa Si te puedes coger Una o dos tazas Bueno Puedes coger todas Si las pagas Pero depende de Puedes coger un par de dos Un par de uno En fin Como quieras Pero bueno Os dejo aquí la información Os la pongo aquí Para aquellas que le interese Que me imagino Que estará ya en tiendas Por si lo queréis Coger alguna O hacer la colección De Mafalda Alguna le gusta más Mafalda Otra es Snoopy En fin Las tacitas Las latitas están muy bien Las tazas son buenísimas También Puede ser que Pegue alguna Y os la enseñe A ver si Le encuentro Deben estar en tiendas No sé Lo miraré Os dejo la información Por aquí Y de otras cositas Que tenga Que no os haya dicho Pues dejo información Pero esta es la información Que yo tengo En cuanto a revistas ¿Vale? Es el avance Que aunque ya viene mañana Pero bueno Porque tengáis Sepáis un poquito Y si queréis coger algo Lo podéis coger Y ya mañana Pues Os pondré Aunque sea en vídeo Nos cogeré Lo que ha venido aquí ¿Vale? Y si yo me cojo algo Si no Porque habrá algunas Que vendrán más tarde Yo pienso que A lo mejor mañana Vienen unas poquitas Paso otras poquitas O si no el miércoles Pues ya el jueves Porque el miércoles También viene en las semanales Tiene que venir la Ola Fashion Que tampoco sabemos nada En fin Que conforme vaya llegando Yo os hago este avance Y ya conforme Si yo voy sabiendo más Pues ya os voy diciendo ¿Vale? Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que lo tengo que editar Quiero que lo tengáis hoy Para que si queréis elegir algo O si os gusta algo Ir a kiosco Antes de que Bueno como siempre Pues agotan las cosas Que me gustan Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Chicas Que Como siempre os digo Que si os gustan este tipo de vídeos Me deis un like Os suscribáis al canal Que es muy importante Para seguir creciendo Y que me compartáis Con vuestras redes sociales Y amistades Os mando muchísimos besos Que nos vemos en un próximo vídeo Que si Deciros que Que leo todos los comentarios Que gracias a todas Gracias porque Me habéis dicho Que es una muñeca muy bonita Y tal Os ha gustado Y si nos ha gustado Por lo menos Lo habéis dicho Con lo cual Bueno pues a mi si me gusta Ya lo sabéis Pero bueno Es que os deis las gracias a todas Porque Por vuestras palabras Vuestros comentarios Y Y nada Que os he leído a todas También las nuevas que hay Que alguna me ha dicho Oye he pasado por aquí Voy de casualidad Te he encontrado Pues bueno Sabéis que tengo poco tiempo Y Os pongo un corazoncito Y A la que me pregunte algo Si que siempre le contesto Ya lo sabéis Y si no le puedo contestar Le contesto A ver en un vídeo Porque ya sabéis Que a mi Todo esto Pues me quita mucho tiempo Vale Bueno es nada Sin nada más Chicas que lo hago con mucho gusto Yo lo hago con mucho gusto El problema es el tiempo Que a ver Son muchas cosas las que tengo Como todo el mundo Bueno pues nada Que paséis un día maravilloso Que ya me decís Si Os gustan los regalillos Yo De la Cosmos A lo mejor si cojo Los calcetinillos El alganú También me gusta A mi Puede ser que caiga A ver en que formato viene No lo sé chicas Ya mañana Os cojo Si lo que haya venido aquí Os cojo recorrido En el kiosco Vale Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Os mando muchísimos besos Que Os quiero muchísimo En los siguientes Ya lo sabéis Y como siempre os digo Chicos y chicas Hasta pronto